Hyundai Motor Company y su división de vehículos comerciales nos presenta el más extenso line-up de vehículos comerciales, camiones y buses. Soy Carlos Hernández, supervisor de postventa y flota de Hyundai Camiones y Buses de Empresa Sildomotora. En el video de hoy realizaremos un recorrido por el vehículo de transporte de pasajeros más exclusivo de Hyundai. Bienvenidos a la revisión del nuevo bus Hyundai Universe. El bus Universe está disponible en Chile en su versión para 45 pasajeros más el conductor, modelo que está incluido en el segmento de buses rodoviarios en Chile, ya que supera los 340 HP de potencia, ideal para el transporte privado e institucional de personas. Ahora conozcamos las dimensiones exteriores de este bus. El largo total del Universe es de 11.7 metros, su voladizo trasero es de 3.2 metros y su ancho es de 1.8 metros. Su parabrisas delantero otorga una máxima visibilidad del conductor. Sus espejos laterales están equipados con defroster, el que se acciona desde el interior de la cabina, otorgando una mayor visibilidad panorámica del exterior periférico del bus. Además cuenta con neblineros delanteros y traseros integrados en sus parachoques, lo que permite una visibilidad mejorada en situaciones extremas de conducción. El bus Universe es el único bus Hyundai monocasco del mercado. Esto significa que el Universe está construido en una sola pieza, es decir, incluye el chasis, el habitáculo de componentes y de pasajeros, lo que implica mayor seguridad para todos sus ocupantes, mayor insonorización y una comodidad superior. En ambos costados cuentan con cinco ventanas fijas que ofrecen al pasajero una vista amplia del exterior. La puerta de acceso al habitáculo de pasajeros es frontal pantográfica, la que sigue la línea de elegancia y modernidad del bus Universe. Conozcamos ahora su motor Hyundai D6 CD. Se encuentra ubicado en la parte trasera del bus Universe, emitiendo menores vibraciones al habitáculo de pasajeros y reduciendo considerablemente el ruido al interior, otorgando mayor confort a todos sus ocupantes. Su potente motor de 12.300 centímetros cúbicos ofrece una potencia de 380 HP, un torque máximo de 1.569 Nm. Cumple con la norma Euro 5 sin la utilización de AdBlue o Urea. Su inyección es realizada a través de un inyector bomba EUI controlado electrónicamente, lo que hace tener una excelente performance de conducción en altura y zonas extremas del país. Su transmisión Hyundai T160 S5, mecánica de 5 velocidades más reversa, la que cuenta con un embrague tipo monodisco servo asistido hidráulicamente. Su dirección es servo asistida, de fácil maniobrabilidad y comodidad para el conductor. En cuanto a su suspensión delantera, es neumática con barra estabilizadora, y la suspensión trasera está equipada con 4 pulmones de aire. Revisemos sus sistemas de freno. El Bus Universe posee frenos de disco delanteros y traseros, con sistema neumático con doble circuito independiente. Su freno de motor es J-Brake, el que utiliza sistemas hidráulicos, convirtiendo al motor en un retardador. Además cuenta con un sistema EBS, el que incluye ABS y control de dirección IESP, que es un programa electrónico de estabilidad. El completo sistema de frenos, con el que cuenta el Universe, lo hacen un bus de alto rendimiento. Sus neumáticos son de medidas 295-80R22.5. La capacidad de su estanque de combustible es de 480 litros, lo que le otorga una gran autonomía. Ahora conozcamos su elegante y lujoso interior. El Bus Universe cuenta con 45 cómodos asientos reclinables, todos ellos con apoyacabezas y cinturones de seguridad. Además poseen un sistema de desplazamiento lateral. Todos sus asientos cuentan con posavasos y portaobjetos, además de luz de lectura y salidas de aire acondicionado ajustables e independientes, para cada uno de sus ocupantes. El interior del Bus Universe cuenta con un completo compartimiento lateral superior portaequipaje para todos sus pasajeros. Para las necesidades del conductor, cuenta con un compartimiento con cerradura. El Universe cuenta con un cooler que permite la refrigeración y mantención de bebidas para sus ocupantes. La avanzada cabina de conducción entrega al operador un diseño ergonómico para su operación. Cuenta con un asiento multifuncional que integra características especiales para una conducción segura y eficiente, entre las que se destaca la suspensión neumática con un amortiguador y sensor de presión, apoyabrazos regulables, además el asiento del conductor cuenta con apoyacabezas integrado, soporte lumbar y su altura regulable. El tablero de instrumentos integra un multidisplayer con comandos de accionamiento al volante, el que muestra información sobre las condiciones del vehículo e informa de manera temprana sobre eventuales problemas promoviendo la conducción segura y eficiente. Posee además controles que permiten el accionamiento de equipamientos tales como desempañador de espejos laterales, corta corriente y neblineros. Para el mayor confort de sus pasajeros, el conductor puede regular el aire acondicionado a través del climatizador, el que permite mantener la temperatura e intensidad dentro del habitáculo principal. Cuenta con una garantía de fábrica de 3 años o 100.000 kilómetros. Sus mantenciones son cada 40.000 kilómetros, siendo la primera a los 10.000 kilómetros, sin costo para el cliente. El Hyundai Universe se encuentra equipado con todo lo exigido por la ley, haciendo de este bus un bus más seguro, con un andar más silencioso y cómodo, tanto para sus pasajeros y conductor. Desde el año 2015, la normativa chilena, a través de los decretos 175 y 158 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, exige para los buses con una longitud superior a 11 metros los siguientes equipamientos. Incorporación de materiales resistentes al fuego en el interior de la carrocería, resistencia de los asientos y sus anclajes, resistencia del cinturón de seguridad y sus anclajes, estabilidad antivuelco, resistencia de la superestructura, sistema antibloqueo de frenos ABS, programa electrónico de estabilidad ESP, sistema automático de detección y supresión de fuego, lustra acera antiniebla y alarma de retroceso. Es evidente que el bus Universe Mono Casco de Hyundai está diseñado para ofrecer a todos sus ocupantes la mayor eficiencia, comodidad y confort que Hyundai te puede ofrecer con la máxima potencia. Conoce el completo night-up de vehículos comerciales, camiones y buses que Hyundai tiene para ti en toda nuestra red de concesionarios y visita HyundaiCamiones.cl Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa hindu motora. La primera vez, la segunda vez, la segunda vez,